Música Bueno, puedes ser tranquilo, te la encajo Pero bueno, te enfrentaste, no tienes eso Decir a tu vieja que hoy no tienes trabajo Porque hoy el pañal te lo voy a cambiar yo Música Bueno, no soy yo, tengo la unica Y bueno, te quieres, yo te enfureño, va Y mi estilo, ese que ahora empieza a sonar Lo hago así, tranquilo, no soy contente Yo me voy a ir a la moto y vos te vas a ver Música Pero bueno, te tirrita, se va para la casa y se clava como cuatro pajitas Todavía ni le salta el mate cocido Igual no te pones, tranquilo Pero bueno, lo hago si querés, yo te mato Con este rat te digo que vos sos un novato Pero bueno, tranquilo, te digo que no estás Voy a hacerlo bien, porque no es Sergio Yo me clavo paja con la verga, vos con la pajita el vacío Y yo te lo agarro de guacha, vos cambiame el pañal El pañal, que a tu vieja yo le cambio la bombacha Y la voy a cortar, no hago pleno, yo soy un restaurante Y lo bueno, puta, ya está, puta, lo inyecto mi venero Lo voy a hacer, y voy bien copado Hoy arranqué y estoy cebado Sabés que me parece algo extraño Sigo siempre mismo pelotudo, por más que pasen los años Y lo voy a seguir y yo la coto Lo que me diga el Axel Flow, a mí me importa un choto Y dale, ¿sabés que me ni más anima? Yo voy siempre sobre mi latarima Mi sueño es con matar a Luna de Argentina El tuyo es la casa de Salabandina ¿Qué es el público que está agitado? Hoy estoy cebado Le voy a ganar a este guacho Que como soy un guachín se piensa que se va a salir agrandado Sabés que acá Me lima a nadie, la suspira A que pan, y la patada del culo de Rusty lo retira Sabés que lo voy a hacer y me sale bien Lo hago bien certero No soy ningún flashero Tomate un barro y es trabillero Le doy 40 segundos Y yo te lo hundo Si te hago un hijo le ponemos pacuto ¿Qué va a salir eso? Cambio Yo jeff, yo jefe Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo Bueno, tranqui Puede ser que te dejo yo Tranquilo, te digo que este baila el slow o el meñadito Pero bueno, así te va Igualmente puedo que demuestro toda mi humildad Pero bueno Tranqui, vos no tenés salida Yo me corto el pelo Me saco la lavandina Y vos no te podés sacar el pincel de por vida Esto es así Lo vací nomás Sabes que este enyecta adrenalina quiere mandar el mundo, este se hace la concha de tu vieja Pero bueno, tranquilo, yo te dejo retirado, si yo te la pongo y te hago hijo, va a salir re fallado Son medio enfermitos, igualmente con este ra, tranqui, yo te compito Pero bueno, tranqui, te fretaste contra el axito Este puto, es la maquillipo 2, 1, réplica 2, 2, 1, réplica Niño, mirá, mirá, mirá Que te estoy bueno, tranquilo, te dejo un gacho a la pera Te digo la verdad, que este pibe acá prospera Igualmente con este tiro siempre se acelera Si yo te llevo a una ceca de porra, vos te quedas flasciando con tu remera Que da heavy aire destirado Igualmente con estilo digo que te dejo asontado Pero bueno, si querés yo te estropeo No tenía zapa y le robó la zapa al abuelo Ella, voy clavando el estilo Ve que vos no podés y encima te estangás con el hilo Pero bueno, lo hago así, ya sabés que así te da Vos a mi vieja le cambia la tanga y a vos te cambia el hilo dental Porque te estangás hasta el cogote Pero bueno, con el rap yo te largo la cote Lo hago así, yo te muestro que tengo filosofía Este no se estanga hasta el cogote, la usa de mochila Y se va a cambiar ¡Cambio! Ese que se baila el slow Lo elimina el hasta el flow Y lo voy a hacer Porque hoy estoy volvido a estar cebado No soy ningún agrandado Sabés que me sale y este es pura porquería Dice de mi remera bien que vos la tenías Sabés que es esto Me dice que me traje la zapa Dile el abuelo Yo no me saco el piercing de por vida Y vos no te sacás el líquido del pelo ¡Ahhh! 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 ¡Ahí, dale! ¡Oh, oh, oh! ¡Este es un malo brazo! ¡Este es alto pelmazo! ¡Este es un guachazo! ¡Yo que vos me vuelvo a fumar un paso! ¡Para que sabés que ese no es rejo! ¡Renervo! ¡Tiene la remera de cuervo! ¡Pero no la representa! ¡Porque a mi fija este la lleva adentro! ¡Tiempo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa el salón! ¡Aplausos!